Me honra presidir la Fundación Alfredo Ojar Pelú Oaxaca y darles la bienvenida a este recinto para llevar a cabo el segundo encuentro trianual de museos en Oaxaca, que se organiza, que organiza el Instituto Internacional de Museos, el Fisher Museum, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la colaboración de la Fundación. En esta charla inaugural me han pedido que explique por qué considero que nuestra Fundación sea tan innovadora. En primer lugar, hay que destacar la generosidad de Alfredo Ojar Pelú, un hombre comprometido con su país y con su gente. Destacado en el mundo bursátil y en el béisbol, Alfredo Ojar ha decidido que en vida quiere invertir sus recursos en actividades filantrópicas y gozar cada proyecto. Hace dos meses convocó a una reunión para informar, y cito textualmente, actualmente. Hemos decidido redoblar esfuerzos y trabajar porque en este país lo que se necesita es trabajar y actuar. La sociedad civil tiene que provocar un cambio. México necesita confianza. En momentos difíciles no podemos voltear hacia otro lado. Hay que actuar sin prisa, pero sin pausa, aquí y ahora. Debemos estar unidos para construir un mejor país para todos, entre todos. Es necesario actuar con hechos constructivos, con una visión humanista e integral, y promover el bienestar de los que más lo necesitan. Vivimos en una comunidad sensible al arte, al deporte y al entorno natural. De allí que nuestros proyectos estén enfocados precisamente a la educación, la cultura, la salud, el cuidado del medio ambiente y el deporte. Son miles de proyectos los que apoya a la Fundación en todo el país, y todos comparten un mismo objetivo, el humanismo. Y es precisamente en el humanismo donde radica la singularidad de la Fundación. Nuestros proyectos siempre tienen una repercusión social. Cosechamos frutos para la colectividad. Llevamos más de 20 años en Oaxaca. Hemos trabajado silenciosamente y de la mano. Por ello, hemos ganado la confianza de la sociedad, y eso nos ha permitido crecer exponencialmente. La Fundación se involucra con el sentir de la comunidad, y comprende las distintas maneras de concebir el mundo. Los recursos financieros se complementan con una entrega personal en cada proyecto. Es una forma de vida. Nuestro trabajo es pasión, es servir, es multiplicar. En esta ocasión, hablaré de los museos, que es el tema de interés de los asistentes. Aunque debo decir que nuestro quehacer es muy amplio. Abre fronteras, y apoyamos a distintas instituciones y proyectos que contribuyen a formar un mundo más humano. Entre las labores más apasionantes, operamos tres museos en Oaxaca, que son espacios culturales, bellos y acogedores. El Museo de Filatelia de Oaxaca, el Museo Textil, y el Centro Cultural San Pablo. El personal que labora en estos museos es calificado académicamente, y recibe una preparación constante, porque mientras más formemos a nuestro personal, mejor servicio podremos ofrecer. Y lo más importante, cada una de las personas que trabajan en la Fundación, ama su trabajo. Una gran parte de su vida significa el proyecto para el que se entrega diariamente. Servir a la comunidad a través del arte, es una primicia que compartimos. La conservación de nuestros acervos es primordial. Contamos con obras extraordinarias que constituyen un rico patrimonio cultural. Nuestras colecciones están inventariadas, y diariamente mejoramos nuestro catálogo. Constantemente recibimos donaciones, y en algunas oportunidades, adquirimos piezas que enriquecen nuestras colecciones. Generamos investigaciones, publicaciones, y nuestras propias estampillas o cancelaciones postales. Lejos de ser salas con vitrinas de vistosas exposiciones, nuestros museos son espacios vivos, centros culturales que la sociedad los ha hecho propios, porque nuestra misión es atraer a distintos públicos, no solo a los expertos. Nuestros museos están dirigidos a especialistas, creadores, ya sean artistas o comunidades artesanales, especialmente en el Museo Textil de Oaxaca, porque un textil no solo es una prenda de vestir, es un medio en el que se plasman las tradiciones comunitarias y el talento del tejedor. El público en general, que disfruta de los eventos, la población infantil, tenemos muchos proyectos dedicados a los niños, y también nuestros visitantes virtuales a través de internet y redes sociales. La misión es atraer al público a través de una oferta cultural dinámica y atractiva, para que constantemente haya vida en estos lugares. Nuestro deseo es que el público se apropie de los espacios y sean parte de su vida cotidiana. Uno de nuestros museos es que cada uno tiene sus propias bibliotecas especializadas, y a su vez, nuestras bibliotecas también tienen salas de exposiciones. Contamos con siete bibliotecas y apoyamos a la Biblioteca Francisco de Burgoa. Esta biblioteca tiene libros que pertenecieron en su mayor parte a las bibliotecas de los conventos de Oaxaca. Libros desde el siglo XV hasta principios del XX. Menciono este acervo importante porque fue el primer paso de una magnífica labor que emprende la Fundación. El rescate de archivos y bibliotecas de México, a partir de una asociación civil que se llama Adavi de México, que ha impulsado más de 800 proyectos en la República Mexicana, y ha sido tan eficiente que la UNESCO le otorgó el año pasado el premio JICI para el rescate de la memoria del mundo. Las bibliotecas que opera la Fundación tienen espacios para exposiciones, son la Biblioteca Enestrosa, que está dedicada a literatura, lingüística, arte e historia. En ellas se invitan a los artistas jóvenes a exhibir sus obras en los pasillos o en una sala específica para las exposiciones. La Biblioteca Infantil BS está especializada para un público infantil y juvenil, donde los padres juegan un papel fundamental. Ha sido tan demandada que abrimos dos sedes, una en el exconvento de San Pablo y otra en la Casa de la Cacica de San Pedro y San Pablo Teposcolula. Otra de nuestras bibliotecas es la de Fray Juan de Córdoba, que está especializada en el mundo indígena. La Biblioteca José Lorenzo Cossío, dedicada a la Filatelia. La Biblioteca Jorge Luis Borges, con libros en braille. Lo que me parece significativo subrayar es que llenar paredes con libros o vitrinas es un buen acto, pero no es suficiente. En estos lugares tan hermosos, se requiere de una oferta atractiva para invitar al público a la fascinante experiencia de leer, reflexionar, observar y contagiar el gozo estético. Nuestras bibliotecas y museos son espacios vivos, donde los cursos, talleres, exposiciones, teatro, cine, conciertos, charlas y conferencias, son concurridos por un público diverso, que se acerca a la reflexión, al arte y a las letras. Y más allá de nuestras paredes, también salimos a la calle. Contamos con cuatro bibliobuses y nuestros museos también organizan exposiciones en distintas sedes del mundo y tenemos una vinculación estrecha con las comunidades de Oaxaca. Ahora quisiera compartirles una experiencia que puede ser esclarecedora del trabajo comunitario que trabajamos diariamente en la Fundación, el lienzo de Zacatepec. La comunidad tacuate nos solicitó la restauración de unos maravillosos lienzos pictográficos que además de contener el listado de los linderos del pueblo, uno de los documentos relata cómo los reyes habían llegado a la Mixteca Alta en el siglo XII. Al tiempo que se llevaba a cabo la restauración, los epigrafistas de la Fundación entraron en contacto con la comunidad para descifrar el significado de los documentos. Para ello, los conocimientos del Consejo sobre los nombres, leyendas y tradiciones relacionados con el territorio fueron cruciales para comprender las escenas del lienzo. Una vez terminada la restauración, los documentos fueron entregados e interpretados en Santa María Zacatepec. Mientras tanto, se solicitó la copia de un códice original del siglo XVI de dicha comunidad que se conserva en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, misma que se exhibió aquí en San Pablo, con una nutrida concurrencia y una explicación tanto en tacuate como en español. En aquella ocasión se mostraron fotografías antiguas de la colección del Museo Textil de Oaxaca y pudimos saber quiénes estaban representadas en ellas porque las mujeres comenzaron a reconocerlas. Posteriormente, en una visita al Museo Textil de Oaxaca, pudimos identificar el significado iconográfico de una falda antigua cuando una anciana comenzó a tararear un cántico antiguo de pedimento en tacuate que le recordó la escena. Después de unos meses, la comunidad destinó un espacio para crear su museo comunitario con la copia solicitada a Lina, más unas hermosas fotografías. Se organizó un taller para transmitir el conocimiento de la lectura del documento a los jóvenes tacuates. Ellos organizaron visitas guiadas y promocionales en la radio comunitaria. Además, nos solicitaron apoyo para la puesta en escena de una obra de teatro basada en la historia narrada en el documento, misma que itineró a diversos lugares en el estado de Oaxaca y también estuvieron presentes en el Museo de Antropología cuando se organizó la gran exposición de códices mexicanos en el octagésimo aniversario de Lina. El personal del Museo Textil de Oaxaca, en su visita a Zacatepec, identificó una escuela preescolar en la que los niños visten su traje tradicional en vez de uniforme de gala. Así que para motivarlos, se premió a la escuela con un lote de cuentos. Este es uno de los ejemplos del amor con el que se trabaja en la Fundación Alfredo Jarpelú en Oaxaca. Comenzamos con la restauración de un documento y el resultado fue más que multiplicador. Agregamos historia a la historia. En el siglo XX, surgieron miles de coleccionistas que donaron sus ricos acervos a los museos y a las bibliotecas públicas. Sin duda, dejaron una gran herencia. Hemos llegado al siglo XXI y la concepción del mundo se enriquece al vincularnos con nuestro entorno. El reto no es poseer, es dignificarnos como personas y concebir la cultura y el arte como una forma de vida para la colectividad. En Oaxaca, se llama tequio. Trabajar para la comunidad.